¡Sorprende a todos tus rivales con el Globito Sorpresa! ¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y este es el primer episodio de Zona Entrenamiento en FIFA 15 y lo inauguramos con este tip super especial que es el Globito Sorpresa con el cual van a sorprender a sus rivales de una forma increíble lo único que tienen que hacer es hacer un tiro bombeado, un tiro de Globito y calcularlo al palo contrario del portero, si pueden al ángulo la fuerza es de 2,5 o un poquito menos de 2,5 por ahí va a ser la fuerza de nuestro bombeado y vean nada más como sorprendemos al portero, lo techamos y esto es al borde del área, más o menos por estas zonas aquí pueden driblar o entrar con un jugador después de una finta y vámonos, directo al ángulo el tiro globedito vean por ejemplo aquí podemos haber driblado a alguien cerramos el espacio y en lugar de mandar un centro ¡pum! mandamos un globito y sorprendemos a todos vean este tipo de goles, son increíbles, son fantásticos y se ven deliciosos cuando los haces la verdad es una sorpresa para todos los rivales contra los que jueguen y no es muy difícil de realizarlos ven aquí esta jugada por ejemplo nos vamos con Cristiano Ronaldo igual puede haber cortado pero no desde el mismo borde del área calculo al palo contra el portero al ángulo, dos y medio la barra un poquitito, un poquitito menos vean aquí la fuerza, dos barras y tantito la mitad por ahí y ¡pum! papayons al ángulo papalor ahí fue un golazo de Cristiano Ronaldo sorprendiendo a todos yo pude ahí haber cortado hacia adentro si un defensa te espera, te quitan la pelota en cambio seguí corriendo hacia adelante y globeo la pelota ¿y quién me para? ¿Quién? ¿Quién me para? Nadie aquí hay una jugada que va a ser el chicharito que sigue jugando como loco ahí por el borde del área mira, se volvió loco no sé qué se tomó en la mañana se mete ahí corta y ¡pum! en lugar de centrar metemos el globito y ahí no fue gol porque se metió su cabeza ahí creo que fue Juan pero fue una jugada increíble y una jugada de gol totalmente ya estaba dentro de la pelota y aquí vean la exquisitez nos vamos por aquí por dentro y globeamos la pelota al palo contrario del portero pues bien amigos por favor practiquenlo yo les recomiendo que lo intenten en partidos amistosos todos estos juegos obviamente son en línea contra jugadores de calidad y espero que sea de utilidad es una jugada muy sorprendente no es muy difícil de hacer y recuerdenlo amigos mandando globitos como loco y corriendo como el chicharito ¡tipa la vida! ¡tipa la vida! ¡tipa la vida! ¡tipa la vida!